Entre los asuntos más importantes que se han aprobado hoy en Junta Local de Gobierno destaca la adhesión del Ayuntamiento de Ciudad Real a la plataforma Emprende3, iniciativa liderada por el Gobierno de España que se crea para agilizar los trámites de creación de empresas y otras comunicaciones relacionadas con los emprendedores y las administraciones públicas en el ámbito local. En particular, integra las iniciativas de creación de empresas a través de Internet y permite la presentación de toda la documentación a través de un simple formulario electrónico. Hacer que sea mucho más fácil y mucho más cómodo al emprendedor y una vez que entra en un sitio que se salga con toda la documentación totalmente rellena, que no tengamos que ir enviándolo a varios sitios distintos para rellenar documentaciones tanto a una administración local, estatal o nacional. De esta manera se consigue, primero, reducir la burocracia a través de esta norma de la creación responsable, pero ahora sí ponerlo mucho más cerca del emprendedor y hacerlo mucho más fácil y rápido. En otro orden de cosas, en esta reunión matinal se ha dado el visto bueno al pliego de cláusulas administrativas particulares para la ejecución de las obras del Centro Cívico de los Rosales. El presupuesto de licitación, 247.629 euros masiva, y el plazo de ejecución ronda los ocho meses. El único criterio de adjudicación va a ser el precio. Es un contrato que sale abierto y con ese precio base de licitación de 247.629 euros masiva. Como sabéis, está en la calle Adelfa número 51 y el proyecto queda de una sola planta, y lo dijimos hace un par de semanas, de una sola planta y de unos 400 metros cuadrados. También se ha concedido una subvención de 7.300 euros a la Federación de Peñas.